Buenos días. Se diga en esta convención, será ahora. Punto 2. Propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto 3. Se dispuso parte de la Secretaría de la Catedral, jefe de personal para que se analicen las solicitudes de los servidores públicos realizados en integrar el proceso de intercambio de foco de ahorro de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal y de la Administración Pública Municipal. Esto con la facilidad de dar cumplimiento del artículo 65 del Reglamento para el Fondo de Ahorro de Servidores Públicos del Servicio de la Administración Pública Municipal. Sí, pues aquí el artículo 65 nos dice que una vez que presentamos la solicitud para vivir la convocatoria, ahora con las personas que se registran, se les lleva a registrarse hasta el día de ayer a las 12 de la convocatoria. Se cierran la convocatoria y me logra, se les lleva a solicitar para revisar los perfiles de las personas para designar en este caso a los que están administrativos de manera superior o de protesta para que la gente se ha entregado. Cierre exactamente y inicie sus actividades en el periodo de la Administración. El artículo 65 a los que están administrativos de manera superior o de protesta para que la gente se registraron. la hoja de frente son los requisitos que tenía la convocatoria al momento de revisarlos si recibiste la solicitud se les pidió que es con la I más el requisito ocurriera el requisito que era lo que marcaba la convocatoria solamente si cubrían estaban dentro de la la convocatoria para poder según el artículo si se necesita el tomo de ahora debe ser un presidente que representa a los empleados públicos un secretario ejecutivo que representa a los empleados igual un tesorero que será representante también a los empleados y los votales además se debe tomar la presa de la encargada son 5 y 3 en este caso en este caso tenemos todas las solicitudes que han presentado ¿cuál son 3? ¿no? ¿cuál es? 3, 2 votales y 3 clientes ¿puede ser cualquier perfil? ¿de determinada área? preferentemente la convocatoria y el reglamento es preferentemente con conocidos a finanzas preferentemente pero realmente se está se les mandó a todas las personas a sus correos se publicó en la página las que tienen en el oficio son las solicitudes que se presentan 2 directivos y 3 votales son 5 empleados los cuales uno cumplea como presidente uno como secretario uno como tesorero dos vocales y además se les toma protesta al encargado de asilio a que es el tesorero al oficial mayor administrativo y al contralor obviamente para que le esperan todo lo que ellos ok ¿cuál es que tener? son 5 empleados a 8 funcionarios pero el tesorero con tu tarón y que se hace un empleado es bueno un suporte de trabajo probablemente que hagan más porque son más presidentes de ahí tenemos que elegir quiénes son los programas exacto ¿quién va a ser presidentes docentes? los otros amigos que no se han dado bien en función de los perfiles ¿verdad? a ver por el juez vamos a ver ¿con el que salvo? ¿listo? les les dígame ¿cuál es? perdón de las personas que perdón de las personas que vienen aquí hay personas que integran el anterior funcionamiento y de nueva cuenta se propone por ejemplo Mónica José de San Díaz que ha estado aquí acuérdense Carlos Padilla es de nuevo ingreso como no había estado Santiago Carreño Castañeda está en Comité de Sinales, es nuevo también Arcelio Veseado Prado que ya se tiene perfil, es contadora está ahí Iris es la vicepresidenta del Consejo Administrativo que ha hecho un grupo de trabajo Iris Ella está también dentro del Consejo Actual y Mary que también está dentro del Consejo Actual ¿Ella dónde trabaja? En informática Es Mary Es Mary Sí Y son cuatro cosas una y no más para cabecito Sí A ver aquí hay tres hombres y hay cuatro mujeres Así es ¿Y ahí cuántos tres hombres o 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 tres hombres No, 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 no Pues yo creo que más gente hay que ver que no, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo El reglamento El reglamento pide solamente que se reúna ordinariamente una sesión por lo menos cada tres meses realmente no es todo el tiempo y en esas sesiones se dan avances y se revisan los estados financieros del mismo fondo de ahorro pero si tenemos ese perfil pues podemos jugar con ello para que ella se reúna Ella saca todo ¿Qué ocupa? Ah, o si está ahorita Sí Ah, está más o menos Pues a mí me gusta Cheli Iris Santiago Don Santiago también es muy Santiago Santiago Yo no sé No sé Actualmente la cuenta de la cuenta de Cheque es el presidente está firmado la firma presidenta municipal firmado el tesorero y estamos solicitando que aparecieran tres firmas para que envíe el mismo con el presidente porque han elegido Cheli si estuvieran las presidentas y entonces actualmente la presidenta es íntima la firma de Cheque si la entiende eso Entonces ¿Cheli puede poner un video o por favor de tu mano? Sí ¿Quién muestra el presidente? Pues yo creo que Cheli, ¿no? ¿Quién? A ver, ¿Quién? No, Cheli no está en la presidencia de Citis ¿Quién dice la presidenta? ¿Cuál? La presidenta ¿Cuál es Citis? A ver, pero tú que necesitas como de ¿Tú conoces que de la presidencia de tanto de Cheli como de ¿Quién va a la presidencia? En cuestión de análisis y el tiempo por el puesto que ella está ocupando yo creo que sí le da más tiempo a ir para la presidencia y de para que ella pueda analizar y al final de cuentas son las instituciones de cualquier cosa se hace en la presidencia entonces sí porque se sentía el secretario la secretaria hay que poner ahí está no en la presidencia está muy bien ¿de qué estamos ahí? ¿cuál? ¿de qué? actualmente estamos abocados vamos a quedar en la presidencia sí y el secretario estaba en el llamo de hogar ¿qué tal? entonces ¿y ya en el vocab? ¿qué va a ser en el vocab? ¿con el diablo? 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 ¿santiego ya estaba? no no de hecho ya le tragué el me pidió en cuanto se inscribió me pidió el pedramiento y ya lo estaba analizando ¿no? Cheli también no lo hagan de mento sería entonces no un interés porque tampoco no podemos meter un equipo totalmente nuevo tiene que haber sangre con los premios ¿cuál es el día? María y el Eri María y el Eri ¿qué es el número de los nardos? María y el Eri ¿qué es el número de los nardos? ya está la propuesta de los cinco ¿no? o sea serían Iris, Cheli Mónica Santiago y Gail ¿no? ¿cómo es el gato? ¿quién es el gato? ¿y el que es el secretario? el que está dos cerca el que está Alejandro y el chino y el que está con los secretarios yo conozco a los dos el cargo tiene pues si de abogado el me ha ido a realizar el reglamento en conjunto y pues ahí ya han hecho algunas observaciones que con relación de índole a trabajar ¿quién es el nuevo que vamos a meter? ¿no puedes dejar el mismo de lo mismo? entonces nos estamos dando oportunidad ¿no? si hay tres nuevos muchas novedades muchas novedades a ver en el que hay una experiencia yo aquí la experiencia ya estoy aquí ¿puedes decir que es como presidente? y luego que me se arrepentan ¿cómo se arrepentan? ¿por qué no es novedades? ¿món? ¿no es novedades? ¿cómo se arrepentan? ¿El prato no? ¿O quién? ¿El prato o el prato? ¿Acomado se necesitaría el prato? Pues en cuestión de interpretación de reglamentos y demás para análisis. ¿Quién es el abogado? ¿El abogado de Gary o el chico? El chico. ¿El chico? ¿El chico? ¿El chico? ¿El chico? No, yo no los conozco. ¿El chico? ¿El chico es el que se llama yo y el otro está en cultura? ¿Se gusta el abogado? ¿Cómo está el abogado? ¿El chico? ¿El chico? ¿El chico es el abogado? ¿El chico es el abogado? Si me quieren agarrar el Es un invento. La propuesta sería la siguiente, como presidente quedaría Iris Carolina Castellanos Robles, como tesorero quedaría Araceli Preciado Prado, como secretario quedaría Mónica González Casillas, como vocal Tergardo Padilla Padilla y como segundo vocal Santiago Carriño Castellano. ¿Alguien tiene un punto de audio? Yo. Bueno, a ver, quería agregar con ustedes, nos vimos a la tarea por ahí de una nota que salió acerca de uno de incrementos de dos personas su sueldo, que es el ejercicio, bueno, aquí dice comunicación social y de la coordinación de unidad de transparencia. Son dos personas, me lleva a la tarea, la tarea personal de carácter permanente, no coincide una cosa con la otra. Este, no sé, hay un... A ver, mira, el de informática, por cierto, está para mucho más. En primer lugar, el de informática se fusionó comunicación e informática. Ajá. Son los dos, él está haciendo los dos. Son los dos. Son los dos. Son los dos. Y en transparencia, yo me di a la tarea de conseguir algo que realmente sepa, porque es una vergüenza en el mundo que estamos tratando. ¿De verdad? Entonces, ¿de qué nos sirven? Están gastando dinero. Pues, entonces, mucho dinero, pero cuando la realidad estamos viendo, que no se hizo nada. Sí, no es un poco. Y está, está, entonces, si yo me estoy creyendo de un personal, estoy invitándoles un personal donde están ganando un poco más, si yo quiero algo bueno, tengo el plan, y sé que se puede hacer, y sé que lo debemos de hacer, ¿por qué? Porque es un compromiso que tenemos todos, yo creo que sí se puede pagar. Entonces, entonces... A ver, nada más aquí hay una oposición, ahí le va. Si está presidiendo un sueldo, ¿y cuánto es el trabajo de 16 horas? A lo mejor, no, no 16, a lo mejor nada más, ¿no? Más, pero lo puedo asegurar, ¿no? Sí. Porque es otra cosa que está al pie del ganador. Sí, porque al precipito sueldo... Me parece un cuestionamiento fuera del sitio, decir, que trabaje 16 horas para poder... Yo puedo, porque yo puedo llevar bien, y llevar bien, y llevar bien, y tener el sueldo que viene en el salto. Otra cosa, no se pueden tomar las decisiones de comentar eso, y no lo haces así. No se apretaron sueldo, se cuestionó. Es que, ahí va, entonces, vamos, tenemos que, eso sí tenemos que analizarlo bien, porque no ha sido... Usted lo sabía, yo no sabía, ¿tú lo sabía, esa chica? ¿Usted se ve la pregunta? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo no sabía. Bueno, es que estar en el juego, la isla, bueno, no se nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Es que no nos ha pasado, yo no sabía nada, entonces... Pero al siempre que pasa, no puedes decir... Sí, lo que es que está pasando. Por eso, yo quería decir, pero no quería decir, pero no, todo lo más, lo que dije, es el desaloge. Entonces, en este, yo sí solicito que se suba a comisión, y si los demás, ustedes no lo decían, ya saben, pues sí que sí se sepa. No, ya saben, ya saben, porque se hizo un montón de todo, eso no me interesa, este, sí, sí, no me interesa. A mí, con el desempeño, con los resultados, yo puedo, este, garantizar. No, pero no se puede, porque sí tenemos que... Yo no subo a comisión, no hay ningún problema, ese es el hecho de que se le va a dar, yo lo subo a comisión, pero no hay ningún problema. No sé si quieren decir si se suba a comisión, o no se suba a comisión, ustedes. Yo no creo necesario que se suba a comisión. No, no, yo no estoy de acuerdo con casi las cosas. No, evidentemente cuando te informan, cuando te dicen, bueno, a ver, ah, ok, mira, vas a hacer un hierrozo, vas a estar haciendo unppe oficio. Ah, bueno, vamos analizando, va. Lo pueden poner en la, en la, en el pleno, si se contestan. Y es una parte que viene, la Unanidrama ya está por salir, ¿no? Yo creo que ya tiene que tomar la ente, en este, pincel. ¿Y la persona que está viendo en Transparencia está como superhumana en el voto? ¿No tiene ella? ¿La verdad es un vaso? ¿Cómo es? No, no, no lo puedo hacer. ¿Y aún así está ganando más? Sí, porque está haciendo más trabajo que la que estaban haciendo realmente. Ustedes, yo a mí el día que tenga resultados, y si tengo resultados de vergüenza que tenemos ahorita, me pueden discriminar y le regreso sentado. No, pero no estoy discriminando nada. No, 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 me pueden decir que fue un pago insuficiente, o sea, que no fue un pago bueno, yo le regreso sentado a sentado. Comparando trabajo por trabajo y resultados. Porque de verdad, ahora que se fue, cuando estamos viendo que somos el número 38 de 125, de 60 para adelante, cuando en esta administración de verdad se bajó como no sé cuántos puestos, como 15 puestos, porque no se llevaron las cosas bien, entonces yo creo que vale la pena. Si queremos hacer un municipio transparente, de verdad, porque si es un municipio transparente, vamos a tener más dinero que el gobierno nos va a dar. Yo no estoy en desacuerdo de eso. No, 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 no. Nada más que las formas, no, 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 no. Ah, sí, déjame, porque dos cuestionos, espérate, es que se supone que incluso aquí estaba un día del año que no hay ninguna comunicación, y ¿quién sigue apareciendo nada más con ustedes? No, 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 no. No aparecen. Bueno, no, porque hay que hacer más cosas como que hay una vez y subir. Pero, no se ha presentado el organigrama, entonces no se pueden hacer los cambios hasta que no aproben el organigrama. Insisto, yo no sé si las personas, yo soy en lo de aquí. No, no, no es nuestras administraciones, es nuestra, y va a llegar a ese punto donde se presenta el organigrama, se autoriza y va a llegar a ese punto donde se presenta el organigrama. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. A mí me da más pena. Yo puedo decir, yo puedo responder esa nota y me detengo de responder a esa respuesta. No, 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 pero yo puedo responder con números y con verdades, y para mí una respuesta es al nombre, de verdad, de quién llevaba la transferencia, de por qué no se trabajó y por qué estamos en la llena de ese lugar. Yo mejor me quedo callada para que no, no hay susceptibilidades. Sí. Yo entiendo concretamente lo que has explicado y lo acepto, que para mejor el resultado, para que no hay un gran proyecto, tengo mucho más. La ministra de Betty, ella lo que quiere es que se sigan los pasos. Los pasos. Pues, o sea, que se lleve todo a cabo. O sea, para que usamos las comisiones, para eso, para eso. No, yo también estoy de acuerdo que un puesto tan importante, tan especial, es que no podemos, de verdad, de verdad, no podemos dejar, hay que buscar perfiles, no podemos dejar el puesto tan importante, porque yo, entonces, yo sí me atreviendo, como una persona especializada, de verdad, para ese puesto. Y lo único que no me lo puedo traer, con un sueldo cruzado, que tienen que pagarles de renta, pagar, que se diga, yo no les voy a pagar a nadie, de todos los que están dentro de su sueldo. Ella es de Guadalajara. Entonces, aquí tienen que pagar renta, aquí tienen que comer el dinero. No está en su casa, todos esos son gastos. Y en realidad, si le dejamos su sueldo, con lo que se está persiguiendo, a ella no le está en su casa. Y a nosotros, a nosotros, a nosotros, los pacientes personas, de verdad, con conocimiento para este puesto. Pero si yo quiero un ejemplo, que nos subimos, nos subimos a la prisión, al pleino. Ah, de veces, no es... Yo, 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 todo eso sí, porque yo también, yo dije, no puede ser meramente ocurrencia, que le suban al coche del sueldo a la documentación, se desexplica, saben que, miren, a sueldo, a sueldo, a sueldo, a sueldo, a sueldo, a sueldo, quiero que sepan que no van a salir de los granigamas, bla, 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 de ahí no se entiende, porque esta condición es para desahogar el dinero. No es que se me ocurra nadie, y déjame molestar al lugar, que no, por favor. No, 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 yo, 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 yo. Yo creo que es muy feliz que no temo, yo, 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 yo. Hay que fijar este tipo de cosas. Si vamos a hablar de transparencia, hay que hablarlo antes para que no pase este tipo de cosas y tengamos un ayuntamiento de veras transparente, porque podemos tener un ayuntamiento transparente en números, en biologas, y internamente está mal. Entonces hay que tratar de no tener ese tipo de problemas y de saludarlos para tener una buena intercomunicación, que es lo más importante, porque, bueno, tú me decís, ¿sabes eso? No me lo sé, 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 no me lo sé. Es decir, internamente a la que todos ustedes estaban enterados, pero otra parte no. Y si no estamos enterados todos, cuando te preguntan dónde están las cosas, hay que tener transparencia, empezando por dentro y después reflejarlo hacia afuera. Porque si no, no va a servir decir, ay, estamos en el número uno, pero por eso andamos todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. no me da lo que se sube es nada más estar realmente tener una persona capacitada para estar dando subiendo los resultados, eso fue fallo la verdad si necesitamos salir capacitados si, porque siquiera, por ejemplo, si estabas a la partida si la tarde no dejan que le hable porque yo de la regalza estamos todos a ver la regalza la regalza se aparece a la regalza y fortalece lo que se muere si es lo mismo sigue apareciendo lo mismo para lo que era paso a la partida porque no se ha hecho un cambio pero no se ha hecho un cambio si, pero ahí se sigue lo mismo y aquí está el nuevo vuelo se pretende que la plantilla nosotros no vamos a explicar lo que les ha aprobado se pretende que la plantilla se apruebe en la sesión del 15 porque estamos haciendo los unidos injustices y la función precisamente de los cómodos y demás de todos los de la segunda sesión de la segunda sesión así es así es el primer o la universidad tú dices eso no, la de 15 ah, aquí la de 15 Y al subir la plantilla y esta comisión, pues aquí se tratan todos esos pudimientos. Sí, pues el delito sigue lo mismo. Entonces ese es el que tiene el área de glicería, subir la plantilla, subir precisamente esta comisión para que le denigramos a la comisión. Y de manera posterior nosotros hacemos aprobaciones, pero también la otra parte. Nosotros, como todo cambio administrativo, pues no. Tienes que estar trabajando y movimientos. Entonces, pues es parte de todo esto. Sí, ahora no hay ningún problema. Lo subimos hasta la plena para que se lo suba. Es que tiene que ser asignado, así que para que ellos no se pongan en la comisión y después de la comisión ya se pasa. ¿Tiene que ser el incentivo de ustedes? ¿Usted tiene que ser la presentación a la presidenta? ¿Tiene que ser la presentación si se tiene previsto o no es la del primero, sino la del 15? Sí, pero en todos modos, lo que ya tengan de avance es para que ustedes ya tengan conocimiento de este... Yo ya lo conozco, pero yo lo conozco para ver. ¿Por qué no lo hace funcionar con eso? Y para que ya se modifique, por ejemplo, de este... Sí, pero también no hay que ser la presentación que tienen los dos puestos. Sí, pero ya no se haga que... A pensar cuál es el que se dice. Así es, no puedo decir algo que no está formado directamente por leyenda. Así es. ¿Y de verdad ojalá he hecho un mismo transparente? ¿Para que hagan un contacto? ¿De verdad? Sí, pues ahí a ver... ¿Es siempre conozco cuando se le dice? Pues todavía todavía no hay que ser la presentación. En una semana, se dieron contestación a 40. Ah, sí, sí. Lo que tenían, ¡3 meses! En una semana. Porque te trabajabas a... Es que no está bajado. No nos ha actualizado la información. De que muchas cosas no. Tenían ahí más de 90 peticiones ahí mismo en Transparencia. Pueden ir más de 90 solicitudes de información y no se le ha movido. No, pues obviamente no estaba trabajando en ese departamento. Yo también no sé si iba a ser personal, no sé. Entonces, y ahorita como estamos en el nuevo sistema de Transparencia, de verdad estamos con lupa para que nos suban o nos bajen el dinero. Nena, y acerca del número de personal que dijiste que se tiene que decir. Ya se ha bajado muchísimo. De hecho, la primera número de personal no está bajando 200 mil pesos en la primera número. Menos. Menos. Sí. Se rebajó 200 mil pesos. Y una de las indicaciones precisamente es, si regularmente en un cambio de administración lo primero que se ve es ¡pum! O donde tiene que trabajar, no. Se está analizando por área, por los diagramas en los que están trabajando, la gente que tiene, cómo está trabajando la gente, el estatus que tiene la gente, actividades, más, así el supernumerario. Y el supernumerario es necesario en el área. Y está haciendo un trabajo que impacta en el área, se está haciendo ese análisis y ese es el vaciado que estamos haciendo. Por eso está como, pero se está haciendo un vaciado de puesto, no de persona. El puesto que necesita el área para que el área sea eficiente en función de su misión y su misión. La última es la que se aprobó, en donde se aprobó el manual de los seguimientos también se está empatando. Hay un proyecto muy enriquecedor y es, pues, una de las fortalezas es una plantilla bien trabajada, bien perfilada, para que podamos entrar seguimiento con implan, seguimiento con plan de trabajo, seguimientos con planes operativos. Entonces, para hacer eso necesitamos hacer un análisis, que no es somero, no nos va a llevar 15 días, pero tampoco nos vamos a exceder porque necesitamos que lo apruebe. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Por eso no es necesario hacerlo el segundo jueves. Sí, por eso es necesario, porque lo hablo justificado. Ustedes mismo, ustedes no nos pueden revisar, no se han dado bajas, eso es algo importante, no se han dado bajas porque estamos analizando eso. De la gente que esté, que esté casada con el proyecto independientemente de cualquier cosa y que podamos subirnos al proyecto y que estemos todos. ¿Cuántos centros serían al inicio de la administración? No, no habrá los números tres que son ahorita. ¿Pero cómo han dado de baja? No se ha dado de baja, se está analizando precisamente esa parte. Se ha dado de baja supernomenal a los que no eran necesarios en las áreas. Que la función y el desempeño que estaban haciendo ellos actualmente, te comento, son 200 mil pesos los que bajamos en unas decenas y las áreas de los que los dimos de baja siguen trabajando, siguen operando eficientemente. No eran necesarios. Esa necesidad se está haciendo y se está haciendo con el cuidado que se requiere. ¿Por qué? Porque estamos también cuidando el personal y se está cuidando el proyecto. Entonces tenemos que lograr ese equilibrio. Cuidar el proyecto y cuidar el personal para que la gente demuestra, que está dentro de nosotros, pueda comenzar a ser un proyecto y sienta que se le está cuidando. Eso es una necesidad. Esa es una necesidad. Esa es una necesidad. Esa es una necesidad. Esa es una necesidad. O sea, de la administración, de la anterior a la anterior, había números, un poquito más, un poquito menos, 1.300. Y esta administración cerró con casi 1.700 con todos los eventuales. Entonces es más, mira, 2.400. Es 1.000. ¿Es 1.000? ¿Es 1.000? ¿Es 1.000? ¿Es 1.000? ¿No? ¿No? No sé. Lo que decía. Lo único que decía es que sí había y que el nena bien lo sabe que lo hay y que en eso se está trabajando y que fue promesa de campaña y que fue promesa de todos. De todos. Y creo que no tiene que quedar en promesas que se va a hacer. Pero hay que revisar, como dice, hay que revisar las áreas y bajar. O sea, porque es bien fácil decir aumento, aumento y funciona muy bien porque aumento. Y que vaya alguien de los que está ahí que no está haciendo nada. Porque antes se hacía también y no se hacía. Entonces, la verdad, yo creo que sí, con tiempo, con tiempo, antes de que nos coma la nómina. Y ya se va a ir. Pero eso, por ahí, no es que viene cocinando previamente. No llegamos con la idea. Ya se viene un proyecto que es un proyecto general. Eso abona nada más al proyecto que se trae la administración. Nosotros desde antes de tomar la administración ya terminamos hablando con la norma y todo ¿qué personas de verdad eran necesarias y qué personas no eran necesarias? Pero es una gente que no tiene disfunciones. Desde la primera semana se empezaron a hacer más. Todos esos son los que ya se ponen encima. Y ya se notó nada, ¿no? Y esto no se hace mejor, empecé hace poco a poco. Y no puede ser mejor porque se quita saber efectivamente si hay supernumerarios o no tiene por qué a la calle o a la calle o a la calle o a la calle o a la calle. Son las gente que necesitan quedarse las bases, sin embargo no se necesita la persona. El municipio tiene carencia de bases en las áreas. Lo que tenemos que acomodar no es no el jefe, es el perfil de la gente, el área que se requiere y las bases que sean para el área. Esa es una de las condiciones. Pero no estamos trayendo a la gente porque X o Y. Sino porque el área lo necesita, ahí sí es el análisis. Si el área lo necesita y son cinco bases para que el área funcione, están. Pero si el área funciona con dos, van a ser dos. Eso es lo que se va a hacer. Y después, por ejemplo, para que haya caminera. Sí, sí. Eso es lo que está pasando. Es lo que estamos trabajando. Es lo que estamos trabajando. Y obviamente no vamos a resolver en quince días oficios de una, dos, tres. Administración. No, organizidades y hay que hacerlo tranquilamente, pero hay que hacerlo. Y también, felicidades por preocuparse por la economía del municipio, por la economía de él, porque aquí es de todos. y no recriminar, al contrario, ojalá y todos nos vidiéramos a revisar esos documentos como lo organizaste tú, porque ese es el deber de nosotros, realmente revisar, analizar y platicarlo, enterarnos para poder tener la respuesta, oiga, poder preguntar y qué cuestiona. Porque si no la tenemos, lo único que vamos a decir es, ah, es que no, nena lo metió, y lavarnos las manos. Y no se trata de eso, somos un equipo, y poder tener y dar la respuesta de lo que estamos. Entonces yo creo que todos nos tenemos que dar la tarea de investigar qué sí, qué no y por qué, y dialogar, y tener la respuesta por eso, porque ese es nuestro deber, no hay felicidades, porque no, no creo que lo que sea es contrario, lo hacemos, lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que otro punto que debemos de dar de continuidad es vigilar que no exista parantesco entre los funcionarios y los negocios centrales. Si, si se cuidaron, hay un ambiente, ¿no? Pues, este, no, no se aplicaba al 100%, porque simplemente el delegado de Capilla tenía 3, 4, 8 familiares centrales. No, estamos teniendo esta presentación de vida. Y nos vamos a ir haciendo este ver, que sí se dio, o sea, sí se dio y sí se da. Yo en este momento conozco a una persona que tiene una dirección y tiene una familia adentro. Lo voy a tocar en ese momento con la recuperación de los donantes, ¿verdad? Pero sí debemos de ayudar a eso, porque ahora con las redes sociales estamos más vigilados que también. Qué bueno que la casa de la casa que no haya hecho. No, sí, es en serio. Eso, pero... Y entonces las mismas personas dicen, no que iban a hacer esto, no que iban a cambiar aquello, no que... Entonces están picando... En la condición que yo estoy, la persona que está como directora es mi esposa. Es mi sobrina directa, es sobrina de mi esposo. Pero si ese es un motivo para que los ojos estén puestos más a nosotros, con confianza. Si es cierto que por las circunstancias de la vida y de la que la administración tenía su tiempo y trabaja, entro yo y no es mi sobrina. No, 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 no. Y es decir que si el que sea sobrina de mi esposo es múltiplo para que los observe y nos cuide más, qué bueno. Así de facilito. porque si es una... No, 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 no. No es una dirección recorrido. Como un punto de aclarar lo que si no tiene que ver como mi esposa. De Catastro, fue con Ceci de Catastro, inició también con Jorge, Jorge es un muy buen muchacho, pero él tenía gente válida en Catastro o Hugo, sigue en Catastro, es mi primo hermano, lo reconozco, pero ahí, él ya estaba, y yo no puedo quitar una persona que está haciendo muy buen papel, porque parece que no tengo nada ahí que ver, ni incluye en mí, ni tú en él. Usamos con las cartas que ya son, que ya están, que no fue una contratación que directamente... Y que todas las agriculturas están rápidamente, fue a propuesta, y que se dio el impacto en los ingresos. Se ha hecho muy, se ha hecho muy, se ha hecho muy, se ha hecho muy, es muy frustrante en todas las cosas. ¿Por qué no va a hacer lo reconozco, yo también voy a hacer lo reconozco. Es muy nada, y en las generaciones, porque a la de ellos tienen necesidad. ¿Para una de las personas, pacientes, a sus primos? Yo, y vamos a ver la sobreta en la, en la, en la expresión. ¿Toda o la familia? Sí, todas las necesidades. Pero, pero, ¿por qué lo permiten los jóvenes, el tanto, por qué no dicen nada? O sea, yo creo que a mí no me da mal en la cabeza, que lo permitan. O sea, no hagas esas buenas que parezcan malas. Si eso es un poco de atención negativa para la ciudadanía, pues es un perro. Claro, no tiene la necesidad, pero no es un perro. No, 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 pero es que de verdad vamos a ver, o sea, es una de todas las familias y niños, y yo uso. O sea, no, por esta, por esa, a manos de los empresarios, y desprestigia a la administración, entonces, por eso, para su cliente, a la administración, a la administración, a la administración, y así, lo que es aquí, aquí, es decirles blanco a blanco y a su mano. Lo que es, yo no soy otra que me voy a dar, pero hay que estar de todo. Claro, y es que digo, de verdad, es que, lo que sí es que, lo que hay que recalcar, lo que hay que recalcar, es que no solamente es esta administración, no, son varias, y que nosotros estamos empezando, que estamos limitando, que estamos jurando, y que la sociedad se va a seguir. Primero, yo tengo que dar toda la familia aquí, y entonces yo, yo, yo puedo hacer las primeras de sufrir. Y eso, ¿por qué es? Pero es que no, para nosotros no vayamos. No, no, no. Ustedes no conocen a Salvador Moga, ¿verdad? yo estoy trabajando por eso está en el puesto que lo usa es la persona más estricta a lo que se puede decir, cuadrada para él yo lo he dicho hay que revisar aunque la señora no te lo pida lo vamos a revisar para que la da posibilidades hay que revisar si la señora es feliz yo lo he dicho yo pero yo lo puse a él en ese puesto con la capacidad que tiene entonces yo tengo que respetar a lo que da porque es el que tiene más conocimiento en el ser el que yo entonces respete lo que dice siempre dice no se puede y aparte lo hace argumental no dice no, dice no por esto, por mi papá, no, por qué es esto y a este perfil estoy tratando de lo que no está de verdad ojalá lo conozcan un poquito para que sepan quién es nuestro oficial mayor de la capacidad que tiene y de verdad el trabajo que estamos haciendo y además es un ser humano muy grande porque además es muy duro por eso es un ser humano con eso señora el tesorero es una persona finísima yo confío en que todos estos cambios son en el cuaderno del municipio y sobre todo cuidando el dinero de todos los trabajadores totalmente cuando me hicimos no hay objeción al momento es que hay un gran equipo es que hay un gran equipo que en el nada recibió simplemente pues vamos arrancando nuestro texto nos va a llevar un randito y también van a mover suelo si ya lo estamos viendo miren me gustaría invitarlos los lunes a las 8 de la mañana tenemos los lunes todos los directores de integración de verdad vayan todos los cambios que han hecho toda la integración que hay entre directores porque hay había trabajos o hay trabajos en los cuales tienen que integrar obras públicas con protección civil obras públicas con o sea trabajar los tres direcciones que no se venía haciendo en ninguna administración no nomás en la anterior ni en las pasadas en ninguna y ahorita ya estamos en las juntas y ya ah si yo tengo que trabajar y ya no se están trabajando doble ni se gasta doble ni se pierde el tiempo ¿por qué? porque todos tienen conocimiento de lo que se está haciendo cada quien entonces ya se ponen de acuerdo vamos a trabajar y ojalá llena los lunes son los lunes a las 8 de la mañana es como los directores pero aquí aquí para que vean ellos se propusieron en los 100 días cuya la edad para del actor a hacer una vez que hicieran ellos les llamó ¿cuál es su plan de trabajo? ellos pusieron solito la sobra entonces los lunes en la tradición Felipe se les está llamando tú me dices que a este día a esta etapa a los 22 días se van a llevar y así se viene y vamos muy bien vamos muy bien entonces se dice si la has visto que eso las son los lunes está abierto a veces de todos pero no hay mucho de ellos no hay ah bueno ¿cómo se ha dado las noticias ahora? pues muy interesante para que conozcas ustedes también que no hay una policía que no hay que no hay que no hay que no hay no hay que no hay no hay que no hay es un lunes al desayuno con todo el consejo del plan es el ciudadano es el ciudadano y este va a ser ahí bien conidos para que vean de lo que se trata si están los invitados si bueno digo yo pensaba que no hay una invitación para que vean de verdad si para que vean de la fe es muy importante que estemos enterados que a veces que no estemos preguntando de que no nos hicimos cosas en IPA y que siempre no lo hacemos porque nos va a bajar información ¿cuál? para si estén para ellos nosotros para nosotros también sí bueno bueno ¿alguien es el punto? siento que la audiencia es el punto que da contraucionada la función de la explicación miren que